En un ambiente festivo, seguidores e imitadores rindieron homenaje a Juan Gabriel en la Plaza Garibaldi, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el segundo aniversario luctuoso del afamado cantautor. Los asistentes se reunieron frente a la estatua que se erigió en honor al también actor y productor discográfico, quienes cantaron y depositaron arreglos florales a manera de tributo. Fíjate que dejó un gran legado musical, pero dejó mucho sentimiento, mucha esperanza a través de su música. Desde que conocí su música, me enamoré de Juan Gabriel. Entonces, como un homenaje, quise ser imitador de Juan Gabriel. En el emblemático espacio se escuchó a Onixis Miranda, de 13 años, acompañada por el mariachi Voces de Libertad, quien interpretó Amor Eterno, Un Placer Conocerte y Déjame Vivir. Siempre es importante hacerle un homenaje a nuestro divo. El cantautor me llamó más la atención de todo lo que él hacía, porque era multidiverso el señor. Me gustaba mucho cómo escribía, una manera de escribir preciosa y escribía con el corazón. El divo de Juárez es actualmente uno de los intérpretes más importantes del país. Con información de Luis Galindo e imágenes de Isaac Astruita, Notimex.